Este muchacho de apariencia agradable que parece candidato perfecto para One Direction Habla alemán, inglés y toca el piano Pero no te dejes engañar Con apenas 20 años, entre 1971 y 1972 Asesinó a sangre fría a 11 personas A todos por la espalda o mientras dormían Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado el Ángel Negro Es al sol de hoy el asesino en serie más grande de Argentina Y un claro ejemplo, que el mal vive donde menos se le espera Nacido en una casa de clase media No tuvo carencias ni sufrió de abusos de niño Y aún así el psiquiatra que lo evaluó Lo describió como una personalidad psicópata De los que hacen sufrir a los demás Narcisista en extremo y genuinamente perverso Hoy con más de 50 años tras las rejas Es la persona con más tiempo encierro en Sudamérica Y su historia fue llevada al cine en el año 2018 Con la película El Ángel de Luis Ortega El Ángel de Luis Ortega El Ángel de Luis Ortega